con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto Dios estableció un destino profético para Adán y Eva los puso en un huerto con un oficio específico todo era buscando un solo objetivo que Adán y Eva tuviesen compañerismo con Dios y aparece Satanás quien daña el plan Satanás logró acabar con ese plan perfecto de Dios ¿cómo lo hizo? engañó a Eva y engañó a Adán ¿pero por qué o sea ¿qué características tenía Satanás para lograr ese objetivo? ¿por qué el diablo pudo torcer lo que Dios había planeado también? porque Satanás la serpiente antigua tiene una característica que es su base para triunfar con el hombre esa característica se llama astucia que es la astucia what is being smarter than everyone else astucia es la capacidad de usar las circunstancias it is the capacity to use a certain circumstance para bien propio simulando bien de otros to your own well-being pretending that you're caring of the others de dónde viene la astucia de Satanás de haberse apartado de la forma como Dios lo hizo originalmente como ángel miremos Ezequiel 28 12 y 13 nos habla de ese ángel antes de que cayera no lo van a tener ustedes allí yo se lo leo aquí y ustedes me siguen hijo de hombre levanta endechas sobre el rey de tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura ahí está hablando supuestamente para el rey de tiro pero según dice el versículo siguiente no se trata de un rey humano porque mira lo que dice en Edén en Edén en el huerto de Dios estuviste es decir está hablándole a un ser que estuvo en el huerto del Edén y según el último censo que hicieron en el huerto del Edén el último censo que salió en Google y todo eso está ahí en Google dice en inglés population ¿no? the population for the people ya pero por el huerto del Edén era lo siguiente un hombre se llamaba Adán ese estaba ahí su esposa Eva Dios y la serpiente no había más habitantes allí no había más gente así que cuando dice el rey de Tiro se tiene que referir a una de esas cuatro personas no puede ser Dios porque dice que fue creado y Dios no fue creado tampoco pueden ser ni Adán ni Eva porque los dos murieron así que queda alguien la serpiente quien había sido creado como un ángel protector y Dios describe estas características de ese ángel a ver con la manito así características uno sello de perfección diga sello de perfección dos diga lleno de sabiduría y tercero acabado de hermosura ok estas tres características fueron hechas para él sello de perfección significa el primer ser creado perfecto cuando dice perfecto no dice que no se equivoca dice que tiene capacidad como Dios para decidir después dice que lo llenaron de hermosura le pusieron adentro hermosura y además sabiduría que pasó con estas tres características una vez que este ángel se rebeldizó todo quedó cambiado una vez que él se rebeldizó todo quedó cambiado el de rebelde si ya perdió la perfección porque ahora el diablo no puede conocer la voluntad de Dios él sólo conoce su propia voluntad perdida saltemos la sabiduría para dejarla de último porque es lo que nos interesa ahora la tercera característica era acabado de hermosura acabado de hermosura ahora Satanás no es hermoso now Satan no longer beautiful Dios le dijo cuando le echó del cielo le dijo espanto serás when God kicked him out of the heaven he said espanto espanto y dice que hoy se disfraza como ángel de luz pero sigue siendo horriblemente feo pero que pasó con la sabiduría que le fue entregada la sabiduría fue usada por Satanás para sus propios fines y cuando hizo esto dejó de llamarse sabiduría para llamarse astucia recuerda lo de que Satanás era astuto más que todas las serpientes así que perdió esa sabiduría y con esa astucia trabaja ahora Satanás pero Satanás no creas que es de los que quiere ponerle el pie a alguien para que caiga él trata de no hacer las cosas visibles él quiere que las cosas parezcan buenas y normales ante Dios es por eso que a lo que Satanás hace se le llama estrategia hace cosas que parecen buenas pero su fin es muerte hace cosas que parecen lógicas pero su fin es destrucción la Biblia lo llama Satanás serpiente y dice que era más astuta que todos los animales si hay un animal astuto es la serpiente a mí a mí me llama la atención la forma como ataca por ejemplo el león el león no es astuto el león es un animal calculador y me llama la atención que él trata de matar a su presa pero lo hace con un plan de frente y para el león primero está matar y después comer no pasa así con la serpiente la serpiente tiene su aparente hermosura se camufla según la vegetación donde está para que no sea descubierta y se mueve muy suave como si no tuviese ninguna intención dañina pero es astuta y así es Satanás astuto por eso hoy vamos a ver cuáles son esas estrategias del diablo estrategias para robarte tu destino profético ustedes me ven ahora yo tengo ya bastantes añitos pero también fui un muchacho como usted ahí sentado en la iglesia y en la iglesia yo aprendí a conocer las cosas malas que el diablo hacía pero al final Satanás logró vencerme yo me aparté del señor por diez años caían las drogas pero como llegué a ese punto no creas que el diablo me dijo te voy a hacer un drogadicto de tal forma que termines durmiendo en las calles él nunca me dijo eso él estableció estrategias para poder seducirme sin que yo entendiera lo que me estaba pasando yo le doy gracias al señor que me encontró y restauró mi destino profético si no yo no estuviese aquí ahora pero tú tienes un destino profético y tú tienes que conocer las estrategias del diablo para robarte ese destino yo perdí diez años de mi vida por estrategia del diablo pero tú no vas a perder ni un solo día tú vas a enfocar tu vida hacia lo que Dios tiene para ti yo estoy aquí para enseñarte lo que yo tuve que vivir por no conocer la palabra para que a ti no te pase lo que a mí me pasó aclarando que hay otros como yo que también fueron engañados por estrategias diabólicas y nunca lograron arrepentirse hay alguien que yo quise mucho era un compañero mío de la iglesia de muchachos él siempre era mejor para la Biblia que yo yo era mejor para el pecado que él pasaron los años y después nos encontramos él estaba yendo a la iglesia y yo estaba volviendo a la iglesia pero él cometió un grave error se rodeó con la persona equivocada y en ese camino extraviado se fue a vivir a otro lugar de Colombia en ese momento él había habituado ya a tomar su cerveza de vez en cuando con amigos estaba apartado de la iglesia él se casó y andaba con la chica que había conocido en iglesia pero no estaba teniendo una vida santa para Dios era un hombre con un talento para cantar maravilloso tocaba la guitarra con una unción poderosa tenía una revelación de la palabra que para la edad que teníamos era sobrenatural diría yo pero un día en ese lugar donde estaba se armó una pelea y alguien disparó y lo mató a él y su esposa la chica de la iglesia quedó viuda muy joven y la vida de él se perdió su destino para siempre es por eso que necesitamos conocer cómo actúa el diablo con sus estrategias para robarnos nuestro destino tú no puedes ser como ese amigo mío que perdió su destino profético por estar en el pecado pero escúchame tú tampoco puedes ser tan tonto como yo que perdí diez años conociendo la verdad porque no conocía las estrategias del diablo vamos a hablar de algunas estrategias diabólicas basadas en la serpiente estamos listos todos si digan a los que están dormidos tenemos varios ya no estamos bien si a Pablo se le durmió y le cayó al segundo piso a mí porque no me puedo dormir toda la iglesia vamos con la primera estrategia la primera estrategia la llamaremos la estrategia de la serpiente venenosa una de las características más tremendas de la serpiente es que mete veneno en la gente no todas las serpientes son venenosas pero hay unas que son muy venenosas una pequeña punzada de una serpiente venenosa metera un poquito de veneno pero muy poco pero ese poco de veneno se va a la sangre y la sangre es como el subway del cuerpo la sangre es como el subway del cuerpo subway el tren no 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 subway usted está pensando en comer como siempre yo estoy pensando en viajar el tren la sangre la sangre es como si fuera el subway el tren que corre por todo el y esa gotita de veneno sube por la sangre y cuando llega al corazón se reparte para todo el cuerpo y lo que va a hacer de acuerdo al tipo de veneno es descomponer hasta podrir el cuerpo en vida esa es la primera estrategia del diablo meterte su veneno dentro de tu cuerpo poner el veneno de él en tu vida él se podrá ir a seguir destruyendo el mundo pero te habrá dejado adentro de ti su veneno mire lo que dice Eclesiastes 18 el que hiciere hoyo caerá en él y al que aportillare vallado le morderá la serpiente ok cuando tú te expones en un campo y no hay un cerco de protección o si hay un cerco de protección y tú abres la puerta la serpiente va a entrar y qué va a hacer tú vas caminando por tu lugar como si nada y a veces sin saber sientes un chuzo te ha mordido y te metió el veneno la primera estrategia del diablo para tu vida es inyectarte el veneno del pecado dentro de ti a eso la biblia lo llama la concupiscencia es despertar al pecado es comenzar a querer cosas que dios aborrece satanás quiere meternos el veneno para que aprendamos a pecar yo he comentado a los adultos de la iglesia que son más pecadores que ustedes yo les he contado la historia de cómo empecé yo la 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 y quiero explicarles eso para que ustedes vean cómo el veneno del pecado el diablo se lo mete a uno siendo yo muy muchacho por ahí de unos 13 años tal vez vi una mujer que iba con una minifalda y yo la vi me deleité viéndole la cola y las piernas la mujer siguió su camino pero después de ese día yo comencé a mirar la cola y las piernas a todas que había hecho el diablo él estableció una estrategia el diablo dijo yo necesito que este flacuchento que yo era bien flaco le voy a meter el veneno adentro y ese veneno me quedó adentro de ahí en adelante comenzó a manejar mi vida el veneno que estaba adentro eso me llevó una cantidad de desórdenes en mi vida cuando yo me entregué a Jesús Jesús perdonó mis pecados pero adentro todavía estaba el veneno vaya cosa difícil poder vivir amando a Jesús con el veneno adentro es por eso que debes tener cuidado a que te expones el diablo quiere que tú experimentes nuevas sensaciones que despiertes al pecado el pecado es un veneno que el diablo te pone dentro de ti una vez que lo pone dentro de ti el diablo puede ir a su infierno tranquilo porque sabe que el pecado está trabajando en tu vida será cuestión ahora de crearte tentaciones que se parezcan al veneno que te metió dentro de ti será cuestión de ponerte tentaciones que se parezcan al veneno que lleva dentro en el caso mío que yo soy el que me estoy exponiendo aquí cuando yo desperté a ese veneno que llevaba dentro las tentaciones eran mujeres para ver no aparecía un chico que me decía hola flaco ¿por qué ese veneno no lo llevaba adentro por eso tú habrás notado que las tentaciones en tu vida están relacionadas a las debilidades que llevas adentro porque el diablo sabe que el veneno que llevas adentro tiene una atracción al pecado que está afuera porque el diablo sabe que el poes que está dentro de ti tiene alguna atracción a la veneno dentro de ti es por eso que necesitas más que ser un evangélico que va a una iglesia tú necesitas tener una relación íntima con el Espíritu Santo para que él te saque el veneno que el diablo te va metiendo y cuando te paras por ejemplo ante el internet estás recibiendo veneno películas televisión te están bombardeando veneno y tú te acostumbras a vivir con el veneno adentro pero el veneno de la serpiente tarde que temprano mata destruye porque lo que el diablo busca al final es arruinar tu destino profético la primera estrategia del diablo meterte el veneno adentro dígale que está a su lado ojo con ese veneno ok esa es la primera estrategia nos vamos con la segunda estrategia diabólica la biblia la llama la serpiente tortuosa o torcida la biblia la torcida si hob 26 13 su espíritu adornó los cielos su mano creó la serpiente tortuosa escúchame dios 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 un plan para tu vida es tu destino profético tú estás aquí en esta parte del camino el destino está allá es sencillo es cuestión de distancia y tiempo para llegar si tú te mantienes en el camino de dios vas a llegar vas a dar pasos que a veces parece que ni te acercaran pero estás en el camino eso vas a llegar tarde que temprano pero Satanás crea estrategias y te dice que tal si en vez de caminar derecho hacia donde quieres llegar encontramos otra vía para llegar allá por aquí también se puede llegar está bueno por aquí hay luces por aquí hay música muchas cosas que no hay allá por aquí también puedo llegar es más divertido y coge otro camino lo que tú no sabes es que esta es una estrategia de la serpiente torcida o tortuosa que está torciendo tu camino satanás buscará torcer el destino de tu vida que va a para torcerlo va a despertar en ti primero que todo el placer este camino es muy aburridor todo el mundo viendo la Copa América hay uno aquí claro también los que perdieron ayer con Colombia están aburridos el domingo uno haciendo asado en la casa y los otros ahí aguantando sauna en la iglesia ok entonces que tal dice el diablo si buscamos algo que sea más placentero tenga más placer música luces más acción y entonces el placer te lleva a otra forma de vida sin que tú sepas que es una serpiente torcida que te está llevando al camino incorrecto el diablo en esta estrategia además del placer te ofrece algo que nos llama la atención en español yo la llamo inmediatez inmediato algo de inmediato rápido entonces quiero las cosas rápidas por este camino te demoran mucho pero si tomamos un atajo podemos llegar más rápido además porque yo soy muy inteligente yo tengo malicia indígena se te nota lo indígena yo soy hispano yo soy muy vivo yo puedo llegar más rápido que otros tranquilo que también muy rápido te puedes estrellar pero el diablo te va a decir por qué no hacerlo ya hubo alguien que se quería casar a los 18 años su mamá le dijo por qué no espera espérese unos años y él respondió con la frase más filosófica que pudo encontrar en su momento si he de ser feliz por qué no empezar ahora no tenía cómo hacerlo ahora pero ahí está el diablo creándote opciones rápidas por qué demorarme tanto para encontrar lo que quiero usted también se habrá preguntado por qué Dios es tan lento no es porque Dios no tenga velocidad sino porque hay áreas de tu vida que solo pueden ser fundamentadas en la lentitud de los procesos es por eso que el diablo va a tratar de inventarse formas que digan que Dios es lento y anticuado en su proceso otra forma de estrategia de esta serpiente tortuosa es que el diablo te dice por este camino quien te aplaude tú necesitas ser popular como ser popular si tú quieres ser popular en la iglesia tienes que orar pero si tú quieres ser popular en la escuela tienes que hacer lo que hacen los más populares yo por ejemplo yo para ser popular en mi colegio fumé marihuana a los 13 años porque yo me sentía como un héroe cuando la chica decía que el flaco es muy loco yo era flaco que usted no crea bien flaco y una rumba con el flaco no la pasa bueno yo me sentí importante claro importante en medio de un montón de perdedores de que te sirve ser aplaudido por gente que Dios desprecia de que te sirve ser admirado por gente que Dios no admira la estrategia del diablo es decirte yo te hago popular rápido todo van a desear estar a tu lado pero es una estrategia para sacarte del camino rápidamente te harás popular entre aquellos que van camino a la perdición y perderás tu destino profético ten cuidado con las decisiones que tomas porque la estrategia del diablo es llevarte a tomar decisiones equivocadas ahora interrumpe tu estudio tienes 16 años vete de tu casa deja la iglesia entrega la virginidad prueba un poquito de marihuana decisiones que pueden ser determinantes para perder tu destino profético pero el diablo va a hacerte que tome decisiones de placer una rumbita una just just a party una vamos por allí mi amor un besito y no más que tal que sea la serpiente tortuosa que te está llevando por el camino donde te asegura que tu destino se pierde esa es la segunda serpiente asegúrate de estar caminando en la senda de Dios tenle miedo a los caminos rápidos y desconfía de los caminos que te producen placer ten cuidado cuando los que te estén aplaudiendo sean gente que Dios no admira puede ser que la serpiente torcida te esté cambiando el destino vamos con la tercera estamos bien tercera estrategia diabólica yo la he llamado la serpiente encantadora todos conocen la serpiente de cascabel hay varias de ese estilo que hace la serpiente de cascabel la serpiente de cascabel sabe que hace ella ustedes saben que hace tiene un cascabel que suena pero ese cascabel lo tiene en la cola y el veneno lo tiene en la boca si el cascabel en la cola the sound that sound that the snake makes is in the tail ok y el veneno en la boca and the tail is in the mouth and the poison is in the mouth segunda los corintios 11 3 al revén no me la ponga o que la la poison is in the mouth ok perfecto segunda corintios 11 3 dice escuche lo que dice Pablo pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo la serpiente de cascabel lo que hace es hacer su sonido en términos de la naturaleza de animales lo que él está diciendo es no se acerque porque lo pico es una alarma te puedo picar si la gente se quiere acercar y a ver si suena estéreo el sonidito o estéreo lo van a picar esa estrategia diabólica es que el diablo siempre tratará de llamar tu atención sin dejarte ver los colmillos con los que te va a picar mientras él te atrae con cosas que tus sentidos ven y te parecen buenas cuando menos pienses satanás atacará por sorpresa los colmillos te pondrán el veneno satanás siempre tratará de llamar tu atención sigo contando de mi vida cuando yo empecé a fumar marihuana en el colegio por un asunto que me fue o sea caí redondito caí fácil estábamos en un grupo de muchachos y yo era considerado muy loco entonces sacaron un cigarrillo marihuana un poquito y páselo un poquito y páselo cuando llegaron donde mí yo me acordé que yo había sido creado en la iglesia evangélica yo no fumo y yo dije no 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 yo no fumo eso los muchachos comenzaron este si es bobo el flaco dale dale yo dije no yo no fumo eso pero aquí al ladito está una chica que era la reina del colegio me puso la mano en la pierna no le digo el apodo que me decían pero digamos que me dijo flaco flaco la fumadita no sea bobo cuando yo vi esos ojitos y esa boquita y ese pelito sonriéndome con tanto amor me sonó bueno la propuesta para mí fue como música mi oído y ella misma con su manito me lo pasó y ese día probé marihuana y ella me dijo dale que al final de clase nos vamos los dos juntos a una vuelta y marina la reina del colegio diciéndome que nos viéramos a la salida por supuesto mamita fume y fumo hágale tranquila ahí comenzó una relación de marihuana todos los días con ella cuando yo le vi la carita me sonó bien lo que yo no sabía es que era el cascabel pero no sabía que el colmillo me iba a picar la picazón me duró diez años de drogadicción y aún después de conocer a Jesús años después todavía tenía que luchar por mis apetitos de droga porque el diablo te va a mostrar cosas que te son agradables él no le importa que tú escuches su cascabel mientras tú no veas los colmillos y el veneno tú eres inocente y te vas a acercar y cuando menos piensas tienes el veneno adentro ya te escuchame tú estás en edad donde las relaciones afectivas pueden destruirte para siempre despertar a una pasión a cualquier persona normal le agrada sentirse querido amado deseado por alguien a todo el mundo le gusta ten cuidado que esos ojitos pueden ser un cascabel que trae veneno por otro lado una noche de rumba una locura de un rato suena bien pero no escuche solo el cascabel puede haber veneno se llama la estrategia encantadora de la serpiente te encanta mira 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 y cuando tú miras arriba va por debajo cuando te diste cuenta ya eres preso de la serpiente vamos con la cuarta estrategia esta es una de las estrategias más complicadas de las serpientes no todas las serpientes son así pero hay muchas es la estrategia de la serpiente en español se llama constrictora ¿qué es la serpiente constrictora son serpientes grandes que tienen mucha fuerza entonces lo que hace esta serpiente es que se le manda a la presa se le tira a la presa y lo que hace es abrazarla hasta que la enreda una vez que la tiene enredada comienza a apretar de a poco y va apretando y va apretando y en la medida que aprieta le impide respirar lo próximo será que el corazón de la presa se va a detener y después de que el corazón se detiene se la va a comer miren lo que dice Génesis 49 17 será Dan serpiente junto al camino escuche esto víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete miren miren la imagen que nos da la biblia ahí va una persona a caballo va una persona a caballo there is a person on a horse y entonces la serpiente dice quiero picar a ese hombre pero está muy alto pero la serpiente dice si logro picar el caballo el tipo cae a tierra y la serpiente le manda la picada al caballo la serpiente no está interesada en el caballo está interesada en el que va montado en el caballo cuando caballo siente que la pican se levanta y tira el jinete al que va encima y apenas cae se le va encima y lo envuelve and it tangles him until he suffocates him and then he eats him up there are testimonies of snakes that have eaten a whole live cow and it takes them six months to digest the entire cow there have been documentaries in Discovery Channel where videos of men sitting on an aparente tronco and a serpiente that is doing digestion where there are videos of men that are apparently sitting on a log and it's actually not a log but it is a snake that is digesting something that ate before so what is this diabolical strategy for your life you are sitting on the authority which was given to you by Christ you have the capacity to be covered by the blood of Jesus the devil says I cannot touch him I'm not able to reach him but what if I touch something that surrounds him so I can see him on the floor so then the snake comes out it doesn't touch you at first it touches somebody else and when you notice you're on the floor and then the snake tangles you up the strategy of the snake is the way in which Satan begins to suffocate you he begins making your life something that has no answers you start feeling like there is no value in you you start doubting your parents and yourself and church itself and then the snake begins to get tighter and then the first type of anguish begins to come up then after depressions in those situations you easily fall in addiction or maybe in alcohol it's simply the diabolical to asfixiar you you have to be more wise you cannot let the enemy corner you where you are you have to be very careful with your thoughts of anguish thoughts of depression how many youth take their lives away here in the city of city city amounts that are not even countable but listen to me what the snake does is suffocation until you lose all sense of life and you think in addictions or in simply the easy route of taking your life away there are diabolical strategies to take you out of this that's why you're required to be surrounded by spirits the devil can't sting your house did you know that? he can put the venom in your mom or in your dad and the direct objective is not to get them but to suffocate you and he begins to get tired and you begin feeling like life has no meaning anymore why should I continue fighting you're just getting suffocated and in that suffocation you'll end up making a grave mistake the next thing the snake will eat you up and it will destroy you when you notice you're halfway in and halfway out I love nature videos I'm watching them on TV I like them a lot and why do I like them so much because when you don't learn how to live it's easier to learn through animals don't tell your parents anything but if you want to know how to educate children just watch Animal Planet because that's where he's at but I have seen videos when the snake eats up a very big animal and believe me it's very violent to see a goat to see a goat pataleando con la mitad del cuerpo dentro de la serpiente kicking his legs with half his body inside the snake already and see how the snake swallows him up whole and see through the skin of the snake the movement of the animal still alive but it's still inside it's already inside it's already eaten it's only a matter of the venom to do its effect inside of the snake you know how many youth right now are being captive by the ties of the enemy how many youth right now in this moment are in the path of the snake they still move they still move you still see them with life but they're inside the snake it's just a matter of time until they take their life and their prophetic destiny is demolished I saw a video once I think it was the video was based on India a snake ate an animal and the animal is moving inside the snake and then there are a bunch of farmers that come and they literally opened the snake up and the animal was able to come out I don't know if the animal survived or if he didn't but I'm telling you this for this reason because even if God if the snake has you devoured God wants to open that up and take what belongs to him pastor but I am filled with venom the antídoto the antídoto con trece venenos llama jesús de nazaret ya no lo ha dado el cielo cuánto dice amén el antídoto es jesús of nazaret and he was already given to us on the cross estrategias diabólicas diabolical strategies todas con un solo objetivo robarte el destino profético Dios quiere usarte y quiere hacer algo contigo Dios me llamó a los seis años de edad pero no tenía el conocimiento de las estrategias diabólicas y rápidamente el diablo me sedujo y me robó diez años de mi vida y muy rápido me sedujo por el enemigo y me 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 creame que soy salvo hoy por milagro de Dios tú tienes que cuidar tu destino profético no podemos seguir siendo gente cristiana que tiene que pecar para volver a Cristo Dios hoy te está contando las estrategias del diablo con tu vida para que tú no pierdas tiempo sino que camines directo al objetivo as you walk directly to the objective proverbio 23 31 32 no mires el vino cuando rojea cuando resplandece su color en la copa se entra suavemente pero escúcheme lo que dice mas al fin como serpiente morterá y como aspid dará dolor at the last it bites like a serpent and stings like a viper satanás te muestra cosas agradables y se ocupa de que tú no veas el veneno por ningún lado y se ocupa de que tú no veas el veneno por ningún lado pero al final toda serpiente trae veneno pero al final toda serpiente trae veneno todo pecado produce muerte dice el diablo y vendrá dolor como hacer para no sufrir en la vida conozca las estrategias del diablo que todas producen dolor escúchame satanás está manejando estrategias no solo contra ti y quiero que esto le ponga bastante cuidado la estrategia del diablo no solo por tu vida sino por tus hijos por tus nietos against your grandchildren pastor yo voy a pensar en hijos ahora yo estoy muy joven si puede pensar cuanto antes van a ser más útiles a Dios muchos de ustedes van a tener hijos hijas y tal vez hasta yo les voy a casar a los hijos un día el diablo sabe que eso va a ocurrir y el diablo dice si destruyo a este joven esta jovencita le acabo con sus hijos por eso establece estrategias contigo para afectar tus generaciones Dios tiene planes para cambiar el mundo Dios tiene planes para cambiar a Canadá pero necesita gente que se sepa preservar que se guarden hasta el día en que Dios manifieste la gloria es por eso que tienes que saber que cuando tú te expones al pecado estás exponiendo a tus hijos que aún no naces a tus hijas que todavía no vienen a tus hijas que todavía no vienen a tu mundo está loco va a pensar yo voy a proteger a mis hijos no me puedo proteger ni yo Génesis 35 11 look at look at Genesis 35 11 says también le dijo Dios yo soy el Dios omnipotente crece multiplicate una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos also God said to him I am God almighty be fruitful and multiply a nation and a company of nations shall proceed from you and kings shall come from your body Dios está hablando con Jacob God is talking right now in that moment to Jacob and look at what he says to him he says from you nations will arise but it's very curious what he says he says that those nations are on his back no sé si ya le enseñaron en el colegio I don't know if they taught you in school but here the lower back that's where all your genes are that's where all the genetic production comes for all the reproductive parts of a male or female so even if you don't understand or you don't and right here in this part of your body the lower back that's where your children are that's where they're kept Dios le dijo a Jacob God told Jacob they're on your back there are nations being kept and God is telling you this right now you carry inside of you a generation of freedom makers children's children's and sons and daughters that will be better than us our fathers it's so that's why the enemy knows that even if you do not understand this and the strategy of the enemy is to damage you so he can accomplish what he has always wanted to which is to destroy your children there are generations that know God and they change their destiny I was destined for death and Jesus appeared in my path and I changed my destiny that's the destiny of generations but you're a different type of generation you're part of a generation that is greater than mine God has called you so you may be preserved and do something greater of you in your lower back in your back you are carrying the dreams which God has on your back there are the heroes and the liberators that God has designed for these times God desires to change your wall and he will do it with what you carry inside of them your children tus nietos tus futuras generaciones ya existen están en tus lomos están dentro de ti debes guardarlos porque son el tesoro de Dios debes estar seguro donde pones tu semilla porque es una semilla del cielo por eso Dios en el Antiguo Testamento selló el pacto con la circuncisión ellas tan grandes ¿no? yo no les puedo hablar como niños ustedes tan grandotes ustedes les cortaban el prepucio a los hombres para que los hombres cada que fueran a hacer pipí se acordaban que ahí tenían las generaciones de Dios cuida donde pones eso tú tienes que tener cuidado hombre donde pones tu semilla porque es semilla del cielo y jovencita ten cuidado con tu cuerpo porque a ti te eligieron para guardar una semilla que va a cambiar el mundo es por eso que el diablo tiene estrategias para dañarte tú debes dejar que la semilla de Dios esté en el lugar donde produzca el fruto adecuado Apocalipsis 12 revelations chapter 12 verses 3 and 4 también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas está hablando de Satanás he's speaking about the devil esas cabezas esos cuernos y esas diademas son la autoridad que tiene en el mundo versículo 4 su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese esta es una visión de Satanás cuando fue arrojado del cielo dice que miró la mujer que es la iglesia lista para parir un hijo el objetivo del diablo es matar el hijo en cuanto nazca si no puedo evitar que ese hijo venga al menos le evito que crezca Satanás anda buscando la simiente de Dios por eso es que muchas mujeres de la Biblia no podían tener hijos porque el diablo quería impedir que naciera la gente que Dios iba a usar pues tú eres la continuación de esa historia los hijos que tú vas a tener son la gente que Dios va a usar tú llevas dentro de ti seres que le pertenecen a Dios hombres y mujeres que Dios va a usar para traer soluciones al mundo voy a recordarles el ejemplo de la naranja 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 que es fácil de la naranja el primer productor de naranja en el mundo es Brasil vamos a pensar que tomamos una naranja en Brasil y una persona la mete a su bolso y viaja a la Florida no se la encuentran y llega esa naranja a la Florida la persona se sienta a comerse esa naranja se come la naranja y le quedan las semillitas en la mano y dice oh aquí en la Florida la naranja crece fácilmente se va para el patio y siembra las semillitas pasan los años y crece un árbol de naranja y ahora él coge una naranja y le dice a su nietecito esta naranja te gusta si abuelo el abuelo le dice tu sabes donde nació esta naranja abuelo pues en el patio en el backyard no hijo esta naranja nació en Brasil como yo y cuando usted la cogió del árbol no 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 esa no es la verdad que tú conoces es que hace cuarenta años yo me traje una naranja desde Rio de Janeiro en Brasil me comí la naranja y yo sembré las semillas allí y entonces de ahí salió este árbol así que todas las naranjas que tú te comas en este patio vienen de unas semillitas que vinieron de Brasil es decir cuarenta años atrás esta naranja que tú ves aquí estaba metida en unas semillitas que yo traje de Brasil es por eso que tú tienes que saber que lo que tú hagas hoy afecta lo que tú llevas adentro tú llevas adentro las semillas de las naranjitas de Dios y voy a hacerte directo cuando una niña fornica está fornicando con sus nietos y con sus hijos también porque está tomando las semillas y las está llevando al pecado cuando tú fumas marihuana están fumando tus hijos y tus nietos que aún no nacen cuando tú traicionas tus principios espirituales tus hijos que aún no nacen están aprendiendo a traicionarlos contigo estrategias diabólicas para matar lo más importante que tú llevas adentro que es la semilla de Dios es por eso que tú tienes que cuidar tu vida cuidarte del enemigo eres alguien muy importante para Dios tú no eres lo que tus amigos dicen que tú eres lo que Dios ha planeado para que tú seas cuida tu vida si el diablo invierte tiempo en hacerte caer es porque sabe que eres importante termino con Eclesiastes 10 11 escucha esto si muerde la serpiente antes de ser encantada de nada sirve el encantador ya no traduce lo mismo no no vamos a hacer la traducción al estilo que traduce lo que yo te digo si muerde la serpiente antes de ser encantada de nada sirve el encantador el que la está encantando ustedes han visto las imágenes de los hindúes con una flauta dominando una serpiente encantando una serpiente eso es absolutamente real hay algunas serpientes que con la música se concentran y no tienen muy buenos sentidos en torno a los ojos y en torno al olfato entonces ellas se basan en el oído y en la lengua sacan la lengua no crees para decirle usted sino que con la lengua perciben lo que hay a su alrededor entonces están como tanteando que viene que hay y cuando oyen un sonido suave se concentran como el sonido sale hacia arriba ellas comienzan a levantarse por donde me van a atacar pero no alcanza a percibir nada porque saca la lengua y no hay nada pero está el sonido entonces miren lo que dice Eclesiastes un gran encantador es capaz de levantar una serpiente es capaz de levantar una serpiente y wow you're amazed by it pero si el que toca la flauta se deja morder de la serpiente muy mal encantadores esto te lo digo así al estilo tuyo para que me lo entiendas si tú crees que puedes jugar con el mundo y el pecado y el pecado termina venciéndote tú eres un mal encantador if you think that you can play with the world and sin and sin ends up defeating you then you're a bad enchanter pastor don't worry the pastor is a little slow I know how it goes all my friends smoke weed but I don't do that you know I'm good I'm here with some friends partying but I don't drink I'm good I do this but I do not reach that point I know where to stop be careful because you're enchanting that snake si te pica tú eres un tonto and if it bites you then that's you're a dummy because you must be a fool to know that to come close to an animal that you know will hurt you estrategias diabólicas diabolical strategies ways which the devil uses to steal your prophetic destiny I do not know what you think of your own life but I know what God thinks of your life I preach with passion no matter who's listening to me and you cannot tell me that I preach with more passion for some people than for the younger people and it's the same for me you know why porque yo estoy predicando a tus lomos yo sé que le estoy predicando hoy a pastores a doctores a ingenieros a la gente que va a cambiar este país ahí están sentados con Karen muchacho pero con espíritu determinado por Dios para una cosa grande y tú tienes que verte como Dios te ve que ninguna estrategia del diablo te saque del camino nada te domine ni el corazón con sus afectos ni el mundo con sus ofrecimientos ni tu cuerpo con sus propios deseos nada tú eres demasiado grande y Dios va a hacer algo muy grande contigo yo quiero que levantes tu mano y le digas soy Señor yo estoy listo a pelear no me voy a dejar vencer no me voy a dejar vencer si tú lo crees levanta tus manitos colócate de pie y quiero hacer una oración por ti levanta tus manos yo